Hola a todas, yo soy Susi y bienvenidos al canal otra vez. En este video les voy a mostrar una opción más para un maquillaje como de fiestas o para Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, lo que sea que ustedes celebran. Y bueno, como verán, este es un maquillaje súper súper sencillo. La verdad lo hice pensando como en personas que a lo mejor no van a tener tanto tiempo para arreglarse, entonces simplemente es un delineado como con un pop de color en el lagrimal o de glitter. Es, como les digo, muy muy sencillo, pero a mí se me hace muy apropiado para las fiestas. Además son unos labios como más discretos y la verdad es que al menos yo pienso pasármela comiendo hasta no poder más. Entonces no le voy a mucho caso ponerme un labial súper intenso que se me va a quitar cuando coma. En el video podrán notar que soy un desastre poniéndome pestañas postizas. Para que esto no se haga aún más largo, las dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 social que ustedes utilizan, compártanlo. Y recuerden darle en el botón de suscribir que está acá abajo si les gustaría seguir viendo más videos de maquillaje. Y sí, y no olviden contarme cómo es que ustedes van a maquillarse para estas fiestas navideñas o cualquier... Bueno, y recuerden contarme acá abajo en la sección de comentarios cómo es que ustedes van a estar maquillándose o qué ideas tienen ustedes para próximos videos o qué cosa les gustaría ver en el canal. Cuéntenme lo que sea, cuéntenme lo que han hecho en estos días. Les recuerdo mis tres redes sociales que son mi blog, mi Twitter y mi Instagram, que ya saben que pueden seguirme por cualquiera de esas tres o mejor aún por todas esas y ahí nos mantenemos en contacto y platicamos un poquito. Antes de seguirme quisiera agradecerles a todos ustedes todo el apoyo que me han dado durante este año que he estado haciendo videos en YouTube. En verdad se los agradezco de corazón. Significa muchísimo, muchísimo para mí. Les agradezco mucho el que comenten, el que le den manita arriba, el que se suscriban, el que me sigan en las redes sociales o simplemente el que vean los videos, se los agradezco muchísimo. Y también el que compartan mis videos, el que me digan sus opiniones, todo, todo, todo lo que ustedes hacen se los agradezco de corazón y les deseo unas muy, muy, muy felices fiestas. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme a donde les deseo que ustedes estén y nos vemos pronto. Primero, el checito, ¿ya lo vieron? Es rojo. ¿A dónde está aquí? Me ha regalado una mira.